Top 10 Estas son las 10 mejores jugadas 10 Lugar 10 Es un gol profesional pero vaya clase de oaxaqueño Rola difícil Allá en el hoyo El tiro largo Número 9 El clavado que se tira Ya Bote Bravo tomó la pelota Había que incorporarse y hacer el tiro a la inicial No se precipita El tiro es bueno a la primera base De quitar la posibilidad de carrera producida Y una carrera más Número 8 7 Lugar 7 Al batazo por lado de la tercera colchoneta Se lanza por la pelota Número 6 Después de ahí hubo grandes jugadas defensivas Como esta de Peña Número 5 Esta juega adentro Cambio Ramiro castiga la bola por el derecho Aquí va a terminar el juego Se va, se va Se fue la bola Ganó Zuliacán con un cuadrangular de Ramiro Peña Número 4 Lanzamiento de Carrillo Recta Peña Castiga la bola por el jardín derecho Se va Ramiro Peña con su tercer cuadrangular de la temporada Y los tomateros Lugar 3 Le queda incómodo al receptor Le queda incómodo al receptor Y entraba la de la quiniela Luego Nos regaló Ramiro Peña este gran lance Número 2 Lanzamiento para la goma Saca Rodado Que no puede cortar el pitcher Levantó en segunda Se la pasó al short Tiro Primera Que jugador Y out en primera Que jugaba Eitan Benera Que jugador la que nos acaban de regalar Ramiro Peña, Ismael Salas y Joey Meneses Esta va nominadísima al Top 10 Número 1 Mirás para acá Curva línea Brinca Ramiro Peña en la segunda Se queda con la colomba Cae la 27 Y gana Juliakán Top 10 Top 10 Estas son Las 10 mejores jugadores Y gana Juliakán